Hola ceboritos Disney, mi nombre es Gisei y en esta ocasión haremos las empanadas de frijoles de la güera de Bolt. Para empezar con el relleno vamos a saltear un trozo de cebolla picado Y cuando empiece a transparentar agregamos champiñones rebanados Cocinamos durante 2 minutos y retiramos del fuego Derretimos manteca de puerco y la combinamos con nuestros frijoles Agregamos elotitos Y la cebolla en nuestros champiñones Retiramos y reservamos para más tarde Aparte en una superficie enharinada vamos a extender hojaldre Partimos en forma de círculo Y rellenamos Para sellar nos apoyamos con un poco de agua Hacemos unos cuantos cortes Y barnizamos con un huevo batido Horneamos a 180 grados durante al menos 1 hora O hasta que estén cocidas Y ya tenemos nuestras empanadas de frijoles Bueno espero que les haya gustado mucho este video Espero que lo compartan, que le den like Que se suscriban al canal y que sobre todo me comenten Que otras recetas de películas Disney les gustaría que hiciera Si ustedes hacen esta receta no olviden compartirme a través de hashtag Cocina Disney Y no olviden que también pueden seguirme en mis redes sociales O activar la campanita de notificaciones Para que no se pierdan de los próximos videos Pues bueno yo tuve errores Llené mucho las empanadas y no las sellé bien Entonces se me abrieron un poco Realmente no se salió tanto Pero pues bueno voy a probar la que tiene muchos Porque pues ese es el chiste ¿no? Los frijoles A que se haya abierto un poco Como quiera no cambies Me toco herente Bueno pues para empezar yo usé una como combinación Que ya había probado antes Este los champiñones con cebolla y elotitos Pero la había probado con poquitos frijoles Obviamente aquí le puse más y esto era el chiste ¿no? Obviamente si a ustedes no les gustan estas verduras Pues pueden ponerle otras Pero al final dejo les funciona con lo que ustedes quieran Está súper fácil Ahí si están buenas, se me había olvidado mencionar Gracias por ver el video Gracias por ver el video